Al menos ocho candidatos se inscribieron formalmente para competir en noviembre por la presidencia de Chile, aunque se prevé que la batalla estará entre el liberal Sebastián Sichel, el izquierdista Gabriel Boric y la demócrata cristiana Jasna Proboste. El plazo para inscribir candidatos ante el servicio electoral concluye a las 23.59 de este lunes 23 de agosto, pero no se esperan ya grandes cambios en cuanto a la lista de personas que lucharán por encabezar el próximo gobierno. La persona que reemplace al actual presidente, el conservador Sebastián Piñera, tendrá la ingente tarea de someter a plebiscito la constitución que ciudadanos independientes redactan desde el pasado julio e implementar las nuevas reglas en caso de que sea ratificada. La primera vuelta de las presidenciales se celebrará el próximo 21 de noviembre y en el caso de que ningún candidato alcance el 40% de los votos, el balotaje será el 19 de diciembre. Los expertos aseguran que el desafío de los candidatos será conquistar el centro y atraer a la clase media, que es la que históricamente decide las elecciones en Chile. José Antonio Kast, del ultraderechista Partido Republicano y firme defensor de los valores tradicionales y la reducción del Estado, fue otro de los inscritos durante la jornada. También formalizaron sus candidaturas el gestor de fondos de pensiones Gino Lorenzini, el profesor de matemáticas Sergio Tapia, el economista Franco Parisi y el presidente del partido progresista Marco Enrique Suminami. El 21 de noviembre los chilenos también escogerán a diputados y senadores y los partidos apuran las negociaciones para establecer pactos parlamentarios, pues el plazo para inscribir candidaturas acaba a medianoche.